hola amigos qué tal todos espero que estén muy pero que muy bien bienvenidos al canal nuevamente y bienvenidos también a los nuevos suscriptores bueno en el día de hoy quiero hacer un efecto muy pero que muy interesante realmente es un efecto que vi en un canal que se llama textura el apps te voy a dejar la descripción para que puedas acceder a él a este canal un efecto estilo cómic la verdad que me pareció muy interesante y quise hacer una versión de más de en español también hacer darle algunas pinceladas a mi manera así que espero que te guste y comenzamos con el tutorial hola amigos amigas ya estamos aquí así que ya podemos empezar a crear este fantástico efecto pero antes que nada quiero mostrarte las dimensiones del proyecto para que así todos podamos llegar a un final similar o lo más parecido posible como pueden ver es una altura y una anchura de 1290 píxeles y una resolución de 300 píxeles ok una vez dicho esto ya podemos empezar con nuestro trabajo o nuestro efecto lo primero que quiero hacer es rellenar el fondo de gris de un color gris así que voy a seleccionar la capa fondo y voy a ir a adición y rellenar bueno y una vez aquí debemos seleccionar la opción de 50 por ciento de gris una vez listo damos ok pero el siguiente paso es seleccionar a nuestro modelo y separarlo del fondo no para eso siempre puedes usar la herramienta de selección rápida es una herramienta fantástica para esto yo suelo usar mucho la pluma es una herramienta que me gusta mucho utilizar para este tipo de trabajo o también puedes ir a selección sujeto con estas opciones puedes separar a la modelo del fondo aunque supongo que muchas lo sabrán ya bueno yo tengo ya hecho un trazado por aquí ya previo para no perder tiempo en esto así que voy a hacer una selección de este trazado antes que nada voy a restaurar los colores hazlo si no lo tienes así simplemente usando la tecla d y bueno ahora ya podemos crear una máscara de capa bueno y ahora con nuestra capa seleccionada doy clic derecho y seleccionó la opción convertir en objeto inteligente bueno vamos a preparar la imagen de la modelo para eso primero voy a ir a imagen y voy a usar un ajuste de sombra iluminaciones y bueno una vez abierto lo único que haré aquí será subir las sombras al máximo al cien por cien y damos ok vamos a abrir ahora el filtro de cámara round vamos a ir a la opción de detalles del filtro y vamos a tomar la reducción de ruido y vamos a subirla al máximo ok vamos a abrir el filtro de cámara round y volvemos a realizar el paso anterior es decir les vamos a subir el ruido al máximo pero esta vez antes de terminar vamos a dirigirnos al grupo de básico y vamos a desaturar la imagen así que cogemos la saturación la bajamos a menos cien muy bien bueno vamos a aplicarle ahora a otro filtro más esta vez vamos a aplicarle un filtro de pintura al óleo usa filtro estilizar y pintura al óleo bueno aquí esto es muy sencillo simplemente voy a subir el estilizado al máximo y la limpieza al máximo y aquí la escala la dejó la en cero igual que el detalle de cerdas y la iluminación la desactivo bueno una vez tengamos esto vamos a aplicar aún un ajuste de umbral así que vamos a imagen ajustes y seleccionamos umbral y una vez abierto voy a darle un valor de 95 solamente esto cuando lo tengamos damos ok esto siempre puedes ajustarlo según la imagen aquí lo que queremos es esos pequeños detalles en negro simplemente bueno ahora con control más j vamos a duplicar esta capa pero dos veces así que ahora tenemos tres capas y vamos a renombrar a esta superior de arriba le llamaré línea la del medio la llamaremos semitono y esta última será la base o pondremos negro para saber que son los detalles en color negro aquí muy bien y ahora vamos a agrupar vamos a seleccionar las tres capas clic derecho y grupo a partir de capas o simplemente pulsa control más g ok volvamos a abrir ahora nuestro grupo y vamos a empezar a editar estas capas ocultaremos la capa línea y vamos a trabajar en la capa semitono ok vamos a dar clic para abrir los ajustes y los filtros que hemos aplicado y vamos a seleccionar umbral y vamos a cambiar ese valor a 125 más o menos como he dicho antes no es un valor exacto siempre podemos ajustarlo eso es lo bueno de trabajar con objetos inteligentes y voy a traer una textura de semitonos para aplicarse la a esta capa así que voy a archivo y colocar elemento incrustado estos estos materiales te los dejaré en la descripción del vídeo para que puedas utilizarlos a la hora de seguir el tutorial bueno voy a agrandar un poco esta imagen para que se note bien el los semitonos este efecto esta textura de semitonos ok y vamos a crear una máscara de recorte clic derecho crear máscara de recorte y ahora cambiar el modo de fusión de este de esta textura a trama y seleccionar la capa semitono y cambiaré también el modo de fusión a multiplicar bueno y como ya podemos ver ya tenemos la textura definida y aplicada a nuestra capa semitono vamos a hacer visible la capa línea y vamos a abrir también los ajustes y filtros que hemos aplicado vamos a seleccionar pintura al óleo y vamos a arrastrarla a la papelera vamos a eliminar este efecto este filtro vamos a seleccionar ocultar umbral y lo que vamos a hacer ahora es crear aplicarle un filtro de paso alto a esta imagen así que vamos a filtro paso alto voy a aplicarle un ajuste de unos dos píxeles así que damos ok vemos que nos aparece ya aquí vamos a arrastrarlo por debajo de umbral y ahora sí vamos a activar nuevamente nuestro ajuste de umbral ok y como vemos aparecen estas pequeñas líneas que son las que queremos reforzar ok para darle más detalle a nuestro efecto así que vamos a doble clic en umbral y vamos a ajustar estas líneas a 125 o más o menos que veamos que aparecen esos detalles que queremos resaltar damos ok y ahora cambiamos el modo de fusión de esta capa a multiplicar vemos como ya ahora tenemos muchos más detalles en nuestro efecto y ya podemos decir que casi lo tenemos listo una cosa que podemos hacer ahora es mejorar los ojos voy a crear una capa por encima de la capa textura voy a renombrar como ojos simplemente voy a utilizar un pincel vamos un buen zoom con un color blanco voy a pintar en las zonas donde no quiero que aparezca el semitono y también usaré un pincel negro para añadir algunos detalles bueno una vez tengamos esto me gustaría aplicarle un efecto de delineado o característico de los cómics ok esas líneas por los bordes así que voy a cerrar el grupo y voy a dar clic derecho sobre él o simplemente doble clic y voy a abrir las opciones de fusión aquí vamos a seleccionar el trazo y con un color negro voy a darle un tamaño de 4 píxeles ok en la posición voy a seleccionar centro también voy a aplicar una sombra paralela para hacer como un efecto de fallo de impresión voy a poner el modo de fusión en normal y voy a seleccionar un color blanco ok la opacidad al 100% y voy a desactivar la luz global y voy a cambiar el ángulo a 9 también cambiar la distancia a 11 y el tamaño a 0 ok perfecto bueno como podemos ver hemos creado un efecto bastante bastante interesante a mi gusto bastante bueno la verdad si fuésemos a dejar la imagen en blanco y negro creo que ya habríamos terminado el trabajo pero vamos a aplicarle un poco de color a nuestra imagen así que lo primero que voy a hacer es crear un nuevo grupo para eso simplemente damos clic en el icono de la carpeta y vamos a renombrar ahora vamos a hacer una selección de la modelo así que vamos a abrir el grupo del efecto y vamos a seleccionar la capa línea y vamos a hacer clic en la miniatura de la capa para hacer una selección y ahora volvemos a nuestra capa a nuestro grupo color y vamos a aplicarle una máscara de capa ok también vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar perfecto ya tenemos lista nuestra carpeta donde irán incluidos todos los colores que que utilizaremos bueno yo he hecho ya unas muestras de color que voy a abrir y también te voy a dejar estas muestras de color en la descripción del vídeo para que las puedas utilizar las tengo aquí simplemente voy a seleccionar la ayudarle a abrir y automáticamente se ponen en en la pestaña de muestras como podemos ver voy a abrir esta carpeta para que podamos ver los colores que vamos a utilizar y aquí los vemos y ahora simplemente vamos a crear un color uniforme y vamos a ir seleccionando los colores que queremos utilizar en cada momento por ejemplo este que será el color de la piel damos ok y ahora seleccionamos la máscara de capa y en este caso simplemente voy a eliminar las zonas que no quiero con un pincel de color negro por ejemplo la zona de los ojos muy bien de esta manera ya tenemos aplicado el color base así que también vamos a aplicarle ahora otro color vamos a crear otro nuevo color uniforme vamos a seleccionar el azul será para el pantalón vaquero o el jeans pero esta vez vamos a hacerlo de una manera distinta vamos a pulsar control y para invertir la máscara de capa y esta vez en vez de ocultar lo que vamos a hacer es mostrar el color pero esta vez utilizaremos un pincel de color blanco y podemos pintar ya en la zona donde queremos que se muestren los colores para eliminar el color en las zonas que no deseamos simplemente invertimos con un X muy bien ahora ya aplicaremos el resto de colores a nuestro trabajo y 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 genial bueno ya una vez tengamos aplicado ya todos nuestros colores ahora podemos agrupar todas nuestras capas o todo nuestro efecto en una sol en un solo grupo y ahora ya me gustaría agregar algunos efectos finales un efecto unos efectos más estilo cómic como fondos y algunos textos para el fondo simplemente voy a usar un degradado y también le voy a agregar algunas texturas de líneas y algunas formas todas estas imágenes te las dejaré en la descripción del vídeo para que las puedas utilizar a la hora de seguir el tutorial un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.